Esta sí que suena Vena, vena, por la noche fría Sigue la vía, la América perdida ¡Jumbo Moreno! Desde que el conquistador Construyó la planta mayor Sobre el canáver del condón ¡Jumbo Moreno! ¡Jumbo Moreno! ¡Jumbo Moreno! ¡Jumbo Moreno! ¡Jumbo Moreno! ¡Jumbo Moreno! El niño bebe pa' olvidar Bebe su malestar El niño bebe pa' encontrar A su América perdida El niño llora a su interior No quiere malestar En línea busca su interior A la América perdida De pena a pena